La crisis de salud pública que enfrenta el mundo y la escasez de alimentos que se ha generado en algunos países del mundo, se abre la más bien la oportunidad de Nicaragua para ser uno de los abastecedores de granos básicos debido a las extensiones de tierras que posee el país para desarrollar su producción agropecuaria. El economista Welvin Romero asegura que el gobierno será el indicado para promover políticas públicas que aliente al productor a incrementar sus áreas de siembras, enfocadas principalmente en los rubros que tendrían mayor demanda. Si nosotros lográramos que estos pastos sin ganado, que son en muchos casos aptos para la agricultura, se dedicaran a la agricultura a producir alimentos, estaríamos en la posibilidad de abastecer a la región de granos, sobre todo, por ejemplo, de frijol. Honduras, Costa Rica y Guatemala son consumidores del mismo frijol que nosotros producimos y en buena medida Costa Rica. Y somos prácticamente el país que más produce frijoles en la región. Con eso nosotros podríamos estar dedicándole buena parte de nuestra producción a abastecer a los vecinos. Misma idea comparte el economista Luis Murillo, pero recomienda que ese plan debe tener la participación de sectores como la Banca Nacional para que le permita al productor acceder a créditos. Y de parte del gobierno manifiesta que es necesario dotar al sector de nuevas tecnologías para elevar los niveles de productividad. Uno es el elemento de apalancamiento o necesidad de crédito que tienen los productores y por eso el sistema bancario financiero tiene un papel fundamental para un nuevo modelo. Un segundo actor es el Estado con política pública que establezcan medidas o estrategias para poder enfrentar. Por ejemplo, en este país no hay una política pública que le dé incentivo al sistema de riego o al sistema estabulario. Normalmente el sistema de producción agropecuario es de carácter extensivo. Y un tercer elemento es el propio productor que debe de aprovechar no solo los precios, sino que también los niveles tecnológicos y la forma de producir, porque normalmente producen de manera muy tradicional. Según datos del Centro de Trámites para las Exportaciones, los principales rubros que produce Nicaragua y son demandados en el mercado internacional es el café, la carne bovina, azúcar, maní, el tabaco y camarón de cultivo. Sin embargo, la mayoría no pasan por un proceso de industrialización, es decir, son vendidos como materia prima, dejando menos ingresos económicos al país. Jimmy Romero, Voz TV.